bueno chicos estoy con alejandro estoy con reina y bueno yo creo que son los más especiales del grupo y les cuento porque a veces la edad no se la juventud 67 67 años también 67 somos el 51 son de 51 ok chicos ellos han estado rodando junto con todo el grupo como uno más de hecho me ha pasado algo muy especial porque el primer día agarramos una terracería larga no tan fácil había algunos momentos medio complicados y este hombre me pasó pero rapidísimo dije quién es hasta que investigue un poquito me dijeron hey estás que fuiste vos campeón yo fui campeón nacional de enturo en 2008 entonces creo que está todo dicho porque me pasó pero algo muy importante algunas cositas que quiero destacar y voy a dejar que déjenme nada más que como dice como entrevistador son muy buen locutor lo que me dijo y es cierto vamos a tenemos que aprender un poquito más pero déjenme felicitarlos en todo momento alejandro ambos dos pero bueno yo me detuve a ver en estos nueve días la calidad de persona que es con su mujer ambos como le ha llevado a la comida cuando ya estaba cansada tiene la rodilla un poquito lastimada así que la verdad mis felicitaciones son un ejemplo de pareja a una edad muy joven pero que son los más grandes del grupo y han demostrado tener a veces más interés a que los más chicos muchas pero muchas gracias por eso y ahora la pregunta obligada es que han vivido qué les pareció y este realmente si se han sentido muy a gusto primero las damas bueno a mí me ha encantado todo desde la organización de los fraternos que nos han atendido de lujo todos ellos no hay a uno que yo pueda decir él me trató mejor que aquel todos nos han tratado magníficamente y yo creo que la identidad que tuvimos de nueve días y de diferentes lugares que venimos del país nos sirvió pero nos sirvió los fraternos porque ellos nos pusieron la muestra de que debemos de ser grupo y a mí me encantó y me dijeron alguien me preguntó qué es lo que más te gustó de chiapas no le puedo yo decir esto o aquello porque cada uno cada lugar tiene su propia este atracción y a mí me encantó todo chiapas gracias gracias reina y ale mira llevamos ya con hoy 11 días desde que salimos de pachuca total van a ser 13 días 2000 y fracción de kilómetros pero sobre todo quiero agradecer a mi esposa que me acompañe en mi pasión mi pasión como la de todos los que andamos en dos ruedas es la moto sí y mi pasión ella me la comparte y no tengo palabras para conocerte que me acompañe y que me sienta yo de veras completo con mi pareja chicos a mí también es muy emocionante porque la verdad ustedes se los está diciendo alejandro ahora yo lo viví yo lo yo los vi cuando ellos no se dan cuenta en todo momento en la calidad de pareja cuantos años de casado 41 este año 42 ok el ejemplo para muchos de nosotros y aparte la interesa de que reina con su rodilla lastimada ha estado arriba de la moto tan duro como cualquiera de los que están acá que ha compartido este estos días así que la verdad mi admiración mi cariño y muchas pero muchas gracias al contrario gracias a ti que sigamos después de este evento fortaleciendo estos pequeños lazos de amistad que van a ser mucho pero mucho más grande y nos vemos en el solas orca por supuesto que sí muchas gracias alex gracias gracias se comió la mitad de mi chocolate si alberto me das otro chocolatito me das otro porque compré un chocolate amargo no me gusta comer mucha azúcar y estaba bárbaro si no me das otro bueno sabes que reina te doy los que me quedan gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos chau chau